¡Suscríbete al canal! Ponlas al derecho o ponlas al revés Quizás hay una clave que te ayude a comprender Y si hay cosas complicadas que no logras descifrar Aprende bien las claves y las puedes dominar Aploca la mano, pon tu mente en verde Mira bien las claves, que no tienen pierde Las claves del altillo ¿En qué consiste el sistema binario? Bueno, a ver, listo, me toca Me toca, me toca A ver, Luquitas, destapa esta y esa ¿Esta? Sí, sí ¿Estás seguro de que son pareja? Claro que estoy seguro Hoy estoy jugando más que gato chiquito A ver, destápala Bueno, listo ¡Bocón! ¡Nos vas a hacer perder! Ay, pero si yo estaba seguro de que eran iguales Seguramente el gran borrosio me las cambió Ay, Bocón ¿Mafe? ¿Cuánto hay aquí? Cuatro, Ruca Oigan, creo que necesito gafas ¿Es que acaso no ves bien? No, lo que pasa es que yo solamente veo una ficha en esta tabla Y Mafe me dijo que veía cuatro Ah, es que esta es una tabla de numeración de sistema binario Y de acuerdo a la casilla donde pongas la fichita Se representa un valor distinto Mmm, no entiendo nada Lo que pasa es que no tienes bien desarrollado el cerebro ¡Ay! No se dice cerebro, se dice cerebro A ver, Ruca El sistema binario o el sistema de base 2 Fue inventado hace mucho tiempo Y con él se pueden escribir todos los números que existen Utilizando solamente ceros y unos Mmm, bueno Hasta aquí entiendo Mira, Ruca Por cada pareja de fichas que puedas formar Pones una en la siguiente casilla Ah, ¿y si solo hubieran dos fichas en la primera casilla? Pues ya son una pareja Y se pasa una ficha a la siguiente casilla ¿Y si comienzas con cuatro? A ver, ¿cuántas parejas puedes formar? Pues... dos parejas Entonces se pasa una a la tercera casilla ¡Y los demás salen! ¡Exacto! Ya entendiste Uno, cero y cero es cuatro A ver, Ruca ¿Cómo es cinco? Fácil Si una ficha en la tercera casilla es el cuatro Solo hay que completar con otra ficha en la primera casilla Y ese es el cinco Muy bien Muy bien, Ruca Entonces, uno, cero y uno es cinco Si ves que no necesitabas anteojos como yo Es que el que no sabe es como el que no ve Ajá Para representar números en el sistema binario La clave es formar todas las parejas posibles Por eso los únicos números de este sistema Son el uno y el cero Bueno, si alguno no entendió Pásame la tabla y la explico A ver, rápido Pásale la tabla A ver Nos van a explicar, Ruca Ponle cuidado A ver Y dice así Si en la primera casilla tenemos Uno, dos y uno Es porque Don Binario vive en la tercera casilla Ay, me va a dar Sí, me va a dar ¿No? ¡No! ¡Ambrosio! ¡Ambrosio! Pero, pero, ahí Pero si yo soy autodidacta ¡Ambrosio! ¿Qué te malo? ¿Me va a tocar volver a comenzar otra vez? Ay, no, con mejor estudia y después hablas Ay Yo no tenía ninguna Juro por Dios que no Pero por andar buscando una Se me presentaron ¡Eh, linoquencha! ¿Y tú qué haces con toda esa mano de frijoles tirado por todos lados? No te atrevas a tocar los que están organizados en sistema binario ¿Sistema binario? ¿Cómo así, compadre? Hombre, pues claro Mira, aquí está escrito el 9 ¿El 9? Tú estás loco, Angelino Cancha ¿Cómo se te ocurre decir que el 9? Yo solo veo que es un reguero de pepa por todos lados, óyeme Lo que tienes que hacer es formar pareja Por eso se llama binario Es decir, de a dos Mejor dicho, tú tienes que hacer todas las parejas que puedas Y por cada pareja que hagas Se pasa un grano a la siguiente gasilla Entonces, el 9 que estaba en decimal Se escribe 1, 0, 0, 1 En sistema binario Oye, Angelino Cancha Si por cada dos pepas Pasa una ¿Qué hace con la pepa que va sacando, dime? Hombre, pasa y pues me la como ¿Y te la come así cruda? Pues claro, cuadro Oye, menos sea ordinario, Angelino Cancha Ordinario no Binario, cuadro ¡Ah! 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 ¡Ah!